¡Oh! ¡Llegué un poco tarde! ¡Oh! ¡Es Thor! ¡Iba a levantar el martillo! ¿Por qué tanto alboroto con mi martillo? ¡Oh! ¡Si yo soy el único digno! ¡Thor! ¡Dios del trueno! ¡Un nuevo superhéroe aparece! ¡Nuevas aventuras nos esperan! ¡Atentos con Fabrelat! ¡Desarrollemos juntos el futuro! ¡Lab 1! ¡Suscríbete al canal!